Hay varios motivos para todo olvidar Y ya no hay indicios en la absurda realidad Aquel buen futuro al que me quise aferrar Me causa conflicto entre honor y libertad Hay varios complejos que me intentan sabotear A ser principales, no saber dónde frenar A ver mi conciencia a través del ventanal Miré un calendario sin ninguna anotación Cuiré, escribiré, los sueños sin sentido Con los que hay alma de calor En hacer, escribiré, el pensamiento absurdo Pero la fuerza que me haría en tu corazón Me azor ¿Cómo te quedé?